Sol, la tierra te está mirando, sol, la luna te está arrullando, sol, no hacemos nada sin ti. Sol, mira lo que está pasando, sol, todo lo que estás cambiando, sol, que puedo hacer yo por ti. Con tus rayos me han tocado una nota marrancada, como una enredadera que no para de crecer. Sol, me han tocado la frontera, los espacios, y únenlo fuerte con las ganas y el después. Y si no sabías que eso iba a suceder, todo rueda, todo llega, hasta donde tiene que ser. Echamos ya de pie, mirando hacia adelante, solamente hacía falta un impulso y que miráramos para arriba todos a la vez. Sol, la tierra te está mirando, sol, la luna te está arrullando, sol, no hacemos nada sin ti. Sol, la tierra te está mirando, 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 sol, la tierra te está mirando. Gracias por ver el video.